Se abre el expediente en Coló económico. Vamos a Bolivia. Informes de diversos periodistas determinaron que los ex gobernantes de ese país acrecentaron su fortuna a partir de sus cargos en la administración pública durante la época neoliberal. En nuestro expediente económico de hoy, le contamos quiénes se encuentran en esa lista. El dictador Hugo Banzer Suárez no tenía bienes cuando llegó al poder en 1971, pero al final de su carrera política contaba con varias propiedades. Según el periodista argentino Martín Zivac, Banzer Suárez salió de la presidencia del país con una finca en Bolivia, un apartamento tipo penthouse en Buenos Aires y otra propiedad en Miami, así como cabezas de ganado, acciones en periódicos y millonarias cuentas bancarias. Asimismo reveló que el expresidente tenía vínculos con el tráfico de drogas y un narcotraficante habría aportado dinero para la campaña electoral de su segundo periodo. El exministro de Planeamiento, Samuel Doria Merina, fue ministro durante el gobierno de Jaime Paz Zamora, pero empezó a amasar su fortuna mucho antes, al beneficiarse de dólares preferenciales desde el gobierno de Hernán Siles. Doria compró acciones de la Sociedad Boliviana de Cementos o BOCE, luego liquidó los bancos del Estado, Minero y Agrícola, para saldar deudas. Inició la privatización de dos cementeras, el puente y la francesa, que posteriormente compró para hacerse del negocio del sector. Gonzalo Sánchez de Lozada fue presidente de Bolivia en dos ocasiones. Sin embargo, comenzó a amasar fortunas desde que fuera ministro de Planeamiento y Coordinación durante el último periodo de gobierno del presidente Víctor Paz Estensoro. El periodista Andrés Solís Rada, en su libro La Fortuna del Presidente, revela que Gonzalo Sánchez de Lozada, considerado el gestor de la política económica neoliberal en Bolivia, obtuvo millonarias concesiones a través de la compañía minera del sur. La firma se adueñó ilegalmente del yacimiento porco en la localidad de Potosí, rico en minerales. Recordemos que Sánchez de Lozada está exiliado en Estados Unidos y es acusado por delitos de lesa humanidad, luego que en 2003 ordenaron la represión de una protesta campesina, lo que causó unos 60 muertos y más de 400 heridos. Actualmente en Bolivia, el presidente Evo Morales ha puesto mano dura contra la corrupción, anulando la inmunidad de los políticos que incurran en estos delitos, así como el secreto bancario de las investigaciones anticorrupción. Gracias a las acciones para la transparencia y la lucha contra la corrupción, el gobierno boliviano recuperó 124 millones de dólares que gobiernos anteriores habían desviado en actividades ilícitas. Entre 1995 y 2005, el daño económico ocasionado al país debido a los hechos de corrupción ha causado la pérdida de unos 850 millones de dólares. Durante la gestión de Evo Morales, se han creado al menos 260 unidades de transparencia entre 2006 y 2013, en todos los niveles del Estado multinacional para detectar estos delitos. A nivel regional, la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños también colabora en la lucha contra este flagelo y ha establecido que no se dará refugio a prófugos acusados por hechos de corrupción. ¡Gracias! ¡Gracias!